Estoy muy contenta de estar aquí en la Granja Escuela de Santa María de Palauturdera, en plena naturaleza de haber hecho este seminario de Educación Emocional, Emprender con Emoción. He aprendido un montón de cosas, para qué sirven las emociones, cómo hacer las cosas más fáciles para estar mejor en el trabajo, a nivel personal y con los demás. Lo he pasado genial, muy divertido, muy dinámico, ha sido muy motivador. Muchas gracias, Nuria Sánchez Romanos, porque lo haces muy fácil y muy bien, eres una gran profesional, a la organización Luzaroa. Ha estado genial, Laura, mi experiencia ha sido enriquecedora, os recomiendo que vengáis, que lo probéis y que lo disfrutéis. Ser emocionalmente inteligente significa reconocer y entrenar lo mejor de cada uno, para alcanzar el bienestar personal y, por añadir lugar, también el bienestar de los demás. Sobre esto es sobre lo que trabajamos en este tipo de jornadas. Trabajamos con los tres pilares del método NSR, que es un método de alto rendimiento en formación para la educación emocional. ¿Cuál es mi objetivo? Que las personas que asisten a estos seminarios se lleven herramientas, que las utilicen, que sean emocionalmente inteligentes. A partir de ahora creo que eso tengo que abrir las puertas y empezar a decir, pues mira, tengo ese talento y soy así, y demostrarlo, ¿no? Y que no pasa nada, que la gente te lo puede agradecer, incluso pidiendo ayuda a los demás. Lo que me llevo es reconocerme a mí mismo, personalmente. Y ese pasar a la acción y se experimenta sin prejuzgar y demás, pues me lo llevo hoy de aquí. Me apetecía divertirme y me he divertido muchísimo. Pero es que me he divertido con personas que esta mañana no conocía de nada y que ahora me voy con el convencimiento de que podríamos ser capaces de hacer algo grande juntos, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es el trabajo en equipo, eso es el aportar cada uno de nosotros lo mejor, el que todos contamos, que todos somos importantes y que en nuestras manos está por llevar este espíritu a cada una de las parcelas de la vida de cada uno y hacer que esto que ha pasado aquí, pues que pase más en nuestras vidas, porque es muy importante. Así construimos, ¿no? Cualquier cosa. Así que... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.